Río Negro realizó la tercera versión del Seminario Internacional junto Soñando la Primera Infancia, un espacio pensado para que los actores que de una u otra manera contribuyen a propiciar cuidados, experiencias y oportunidades de aprendizaje a los niños y niñas, reconociendo sus necesidades y sus potenciales. Este año con un énfasis temático muy importante y muy afín a la esencia de YMAC, nuestro Centro de Atención Integral Diferencial. Este año el énfasis temático va a ser la discapacidad en las primeras infancias, no en la primera infancia, sino en las primeras infancias, porque los niños y las niñas, especialmente aquellos que tienen algún tipo de discapacidad, tienen necesidades muy diferentes, no los podemos echar a todos en el mismo saco. Tenemos que atender con mucha rigurosidad a la esencia de su vida, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus características y por lo tanto cuál es su perfil de apoyos. El programa de licenciatura en educación para la primera infancia de la Universidad Católica se articuló en este escenario en el que los agentes educativos se sensibilizan respecto a la importancia de brindar la mejor atención a los menores en los servicios de primera infancia, especialmente a aquellos que presentan alguna discapacidad. Desde hace ya tres años, la Universidad Católica de Oriente, desde su programa de licenciatura en educación para la primera infancia, ha venido en articulación con el municipio de Río Negro en este ejercicio de formación. Precisamente, pues es un interés de la facultad y del programa, dado el ejercicio de formación que tenemos allí en la licenciatura y que por supuesto queremos contribuir desde ese ejercicio de formación articulados con Río Negro. Propiciar reflexiones en torno a las condiciones de discapacidad en la primera infancia a partir del intercambio de conocimientos y experiencias significativas con el fin de optimizar su atención en el marco de la garantía de sus derechos fue el objetivo principal de este seminario. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!